¡Ah, qué mala! Como el plonca entero. Sí, ¿verdad? Entonces, mira, después de que mi papá me sacude con esto, dije, ok, bien, ¿qué tengo que hacer? Estuve investigando, había un gimnasio muy cerca de donde yo vivía y entonces me contactó, me contactaron con el dueño, le expliqué la situación y me dijo, no te preocupes, ¿qué estás comiendo? Por Dios, ¿estás comiendo fatal? Entonces me enseñó a comer y me dieron un entrenamiento con pesas que me levantaba yo muy temprano y todo este rollo. Y después de la juntita esta que tuve con el papá, donde yo le dije, mira, Omar no va a ser chiquito siempre. Omar va a crecer y en algún momento va a preguntar por ti. Y ahorita tú tampoco estás pudiendo cumplir con lo primero que te dijeron. Cumple con tus obligaciones y tendrás derechos. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿por qué no mejor piensas en qué clase de versión de humano quieres que tu hijo conozca el día que pregunte por ti? Yo no voy a negarme a, mira, aquí está tu teléfono, todavía lo tengo, el de casa de tus papás. Y en el momento en el que Omar pregunte, créeme que yo seré la primera en buscarte, pero mejor arregla tu vida, tu vida con tus hijas, con tu familia actual y con muchísimo gusto platicamos después. Bueno, ese día llegó, Omar me pregunta, y así como lo hiciste tú de no ocultar absolutamente nada, oye mamá, pero a ver, espérame, o sea, yo tengo un papá, sí, claro, ¿y dónde está? No sé, mi amor, en algún punto de la vida nos separamos y él está haciendo su vida y yo estoy haciendo la mía. Pero, pero, ¿cómo mamá? O sea, ¿no te casaste? Imagínate las cosas que él traía en su cabecita de lo que escuchaba alrededor. Y le dije, no, no me casé, pero entonces, ¿cómo nací yo? Me decía. Bueno, te voy a explicar, mi amor, ¿no? No, yo le dije, pues, del amor de una pareja, mi amor. O sea, tu papá y yo nos amábamos, decidimos tenerte y entonces naciste, todo estaba muy bien, pero de pronto los adultos tenemos problemas y tomamos la decisión de separarnos. ¿Dónde está ahora? No sé, pero si quieres lo busco. No sé si lo voy a encontrar, pero si tú quieres, con muchísimo gusto. Sí, mamá, y se fue. Yo le dije, Chaparro, honestamente, yo lo único que quería es que si en algún momento tú querías ver a tu papá, entonces tuvieras tu versión. Pero si quieres escuchar mi versión, ¿estás listo para escuchar la versión? Si quieres que vayamos a terapia y lo hagamos con la terapeuta en frente, tú dime, no, mamá, no necesitas decirme nada, yo sé perfectamente, digo, sí quiero conocer la historia porque necesito el contexto, pero quiero que sepas que a mí no me hizo falta, yo no sé quién es ese señor, ni me importa, te amo profundamente y para mí siempre serás mi mamá, papá y se acabó. Uy, todo el despedorre que yo traía, así, mira, ay, respire. Llegó el momento que estaba esperando y salió bien. Entonces, así fue como yo lo solucioné. Obviamente, creo que ese es el divorcio del que me gustaría hablarles porque fue el más duro de mi vida y además fue como muy largo. Los demás creo que no hay necesidad de platicarlos porque tendríamos que tener como cuatro programas. Exactamente. Y ahora...